En el momento que el concejal Silvio Barriga renunció, recibimos una nota de uno de los candidatos dentro de la lista de Juntos Somos Río Negro, el mismo partido, sosteniendo de que le correspondía por el género para cubrir ese cargo. En función a eso, nosotros miramos los antecedentes y revisamos todo lo que son las normativas, tanto como la ley 2431 de nuestro Código Electoral de la Provincia, nuestra ordenanza, la 1953, y nuestra carta orgánica, no hay antecedentes ni tampoco se garantiza ocupar el lugar en el momento que un edil presenta la renuncia a su cargo. Sí existen antecedentes a nivel nacional, pero en ese caso, en nuestro caso no condice. Así que, bueno, en función a nuestra resolución de la Junta Electoral Municipal, bueno, a quien le corresponde ocupar el lugar es a la licenciada Laura Totonelli. Esto está resuelto, entonces hay conformidad de todas las partes. Sí, exactamente. Recibimos una nota del señor Lucas Pérez desestimando lo solicitado. Así que, bueno, está todo bien y cumpliendo con las normativas. Es un tema, es como decíamos con la Junta Electoral, ¿no? Porque los lugares, en el momento de las elecciones del 3 de septiembre, en el momento de la presentación de los candidatos, sí se garantiza en uno de sus artículos, se garantiza la equidad de género, ¿no?, de la presentación. Pero en este caso, en el momento de la renuncia, no se encuentra estipulados en las normativas. Así que, bueno, es un tema también para trabajar dentro de la Junta Electoral junto al Consejo. Gracias.